Pequenio acto de justicia para el chico Magalty, ¿viste? Bien, ¿qué pasó? Que acá lo ponemos siempre cuando la pasa mal, cuando se le cae un invitado, cuando a la invitada no le contesta las preguntas. El sábado la pasó bien. ¿En serio? Vamos, vamos, vamos. ¿Y a quién invitó? Porque tenía invitado con onda, bien. ¿Quién fue? ¿A quién invitó? ¿A quién invitó? No sé. Yo escuchaba. Quedate acá, quedate acá que estamos midiendo bien. No, no sé. Esa cosa que traspasa la pantalla. Hacía rato que el proyecto trunco de Minitinelli que responde al nombre de Nico Magalty venía remando en dulce de leche repostero para tratar de pilotear sus charlas con los invitados que le tocaba entrevistar, ¿viste? Pero esta vez cambió la mano, Doña, porque entró Cacela a la cancha, listo como siempre para resolver cualquier jugada escénica. Y así fue como por fin el muchacho Magalty logró relajarse un poco y pasarla bien, ¿vio? Yo escribí, me parece, el sábado un ratito a lo de Magalty, así que a mí que me pida lo que quiera. Yo voy con onda. Fíjate esto. Beto Cacela que está entrando acá. ¿Cuál rockstar, señores? ¿Qué tal? Fuerte el aplauso para Beto Cacela, señores, ¿eh? Qué lindo que hayas venido. ¿Qué tal? Mirá que un saludo a todos. Mirá que un bambi. Gracias a Le Chodias. Mirá que se le da la espalda a la cámara. Escuchen y aprendan. ¿Eh? ¡No! ¡Eh! 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 En un ratito... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! No me jodas. No me jodas que ya pasó esto acá, ¿eh? ¿Le di un beso? No. El amor es una magia. Bueno, vamos a debutar. ¿Tenés la cámara? Ahí está. Al aire. Estamos al aire. Mirá. Cámara inalámbrica. Ahí va. ¿Y esa vez lo tirás en Instagram? ¿Por qué no me sacás foto esta también? ¿Cuántas fotos me vas a sacar? Un montón. Ay, sos terrible. Sabés que sos uno de mis conductores favoritos, siempre lo digo. ¿Vos sos el responsable? Sí, sí, sí. ¿De todos? Sí, yo le digo que me lo dejen a mí. Sí, señor, esa es la actitud. Pero a veces, si los dejo, son mala leche. ¿Entendés? ¡Aguate, Lidia! Son más malos que voy a decir los productores. Los editores y los productores son gente jodida. Yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. En general, el productor son gente que está buscando aire. Sí, sí, están perdidos. Es un tipo que te mira con un poco de resentimiento, porque dice, ¿qué tiene este forro? Y a veces conspiran con el conductor. Saca un bate desde ahí. El productor es soretón, en general. El productor es soretón, en general. Buenos pibes, yo tengo un tipo... Sí, son buenos, son buenos, pero al aire son hostiles. Ellos quieren aire. Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sé qué miseria. Pero es una miseria digna. Yo tengo que ser responsable de la hora y media que sale al aire a la noche. Es verdad. Me he tenido dos o tres prenditos, ¿viste? Porque en el informe se había filtrado algún... Bueno, igual sobre eso está bueno que lo toques, porque también te ha tocado salir a bancar a un productor en un momento. ¡Ni lo peor, ni lo peor! Un informe, ¿viste lo que llaman alquilados, no? Que tiene... Está editado. Entonces, un informe cualquiera podría aparecer Lupi cayéndose acá. Lejos de tener que recurrir a desplegar su reconocida hiperactividad para meterle sal y pimienta a la charla, aún a riesgo de sobrecondimentar la cuestión, como ya le ha pasado, esta vez Magaldi pudo bajar dos cambios y disfrutar de la tranquilidad de saber que el programa marchaba sobre ruedas. Todo gracias a Beto, que no solo le tiraba centro, sino que además cuando veía que el pibe no llegaba, se acercaba a cabecear. Es mucho laburo, es mucho laburo, ¿eh? Sí, más o menos. A mí la gente dice que yo me pierdo bendita, me permite un resumen del día, enterarme, me río. Mi gracioso jueguecito. Y la verdad que no tenemos mucha más pretensión que esa. Qué miseria, chico. Qué miseria. Es mucho más laburo hacer una horita de tele del día, tomar momentos, buscar tele picante, que le diga, bueno, vale la pena reproducir, editarlo, buscar momentos que tengan que ver con ese asunto. Sí, armar un contenido sobre eso. Que invitar a un tipo como ahora vine yo. Son chupasangres, no hay pasión, van por la plata, son vagos consuetudinarios. Es un trabajo, yo lo reivindico. Gracias a la vida. ¿Y ahí te metés como productor? Sí, obvio. Bueno, sí, sí, a veces confío mucho en mis compañeros. La verdad que sobre todo a veces cuidás no joder, viste, al personaje. ¡Hija de mi puta! Bueno, de vos hemos hecho informes. ¿Y por qué pensás que tu arte es tan disruptivo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué pensás que tu arte es disruptivo? ¿Disruptivo? Sí, digo, siempre la... Bueno, te lo vamos a definir, no hay ningún problema. Ahí está. Digo, a la hora siempre de plantear tus expresiones artísticas, siempre generás o que verás lo... Si estás... Si estás nervioso... Lo habitual, lo normal. Vos decís que es quilombero. Pero obvio. Es quilombero, sí, lo dije más prolijo quizás. Dije yo a mi casa. ¡Piano! ¿Qué pasó con el piano? ¿Por qué dijiste a piano? ¿Tengo que jugar a esto, de verdad? Sí. ¿No querés jugar? ¿Te votaste? ¿Te votaste? La verdad... Yo pensé que era una entrevista. Este juego es un plomazo. ¡No! Me encanta, bueno. Vení, siéntate, lo sacamos. La verdad es un plomo total. Sacá la palabra, sacá la palabra, te olvidás. Tengo que estar pensando. Está en un trago, la regla es que... Sí, dame un trago, hace mi pregunta. Dejáse de joder con esta huevada. Si viene Lupi, si se cae, ¿entendés? Recreá de eso. Me senté acá, Fer, y en un ratito vengo a charlar con vos, ¿ok? Bienvenido a casa. Quédate acá, que ya se llame, ¿ok? En un ratito... ¡No! 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 En un ratito... ¡No! ¡No! Ahí se le pianta. Cuando se le pianta, él ya adivina. Viste, el cerebro le avisa a los miembros. Y él, muy rápido, bueno, él es esgrimista, ¿no? Esgrimista, capo. Muy rápido, se manotea de acá. De esta manera Magaldi recuperó la sonrisa en su programa, confirmando una vez más que a donde va Casela de visita, la buena onda está cantada esta. Un viejo blu, allá y... Quiero recordar... ¡Esta! ¡Eh! ...el momento de... Y me... ...el amor... Pero aquí estoy... Tan solo en la vida... Que mejor me voy... Solo ahí, solo. Solo de Manuel. ¡Solo de Manuel! 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 Este informe se iba a llamar Aprende Cabre, pero nada. ¡Sos un buen invitado! ¿Cómo te trató mi amigo Nicolás Gutiérrez Magaldi? ¡Muy bien! ¿Sabe lo que te quiere? ¡Gran conductor! ¡Gran conductor! ¡Pero ves lo que es! Yo no puedo estar en... ¿Cómo empieza este informe? Este locutorcito Proyectito Proyectito de Tinelli Trunco La arranca Hay que remontar Proyecto de Tinelli Trunco Arrancó así Trunco Aparte hay que tener también los huevos bien puestos Para ir, volver, de vuelta Al programa que les pongo No debe ser fácil Pero hoy hablábamos de la gente que hace catarsis Porque la pasó mal de chicos en redes sociales Y los productores y los que escriben también Suprimen que han tenido problemas Tienen un resentimiento Hay gente con bullying Hay gente que te agradezco escribiendo ¿Tienen un resentimiento? Algunos detrás de cámara Total Vigente